Yo sigo buscando, es que te lo juro, no entiendo ¿Cómo puede ser que entre todo lo que hay No me interesa hacer nada Gracias por ver el video Que no lo entiendo tío Gracias por ver el video Yo que sé que... Es que claro O sea, las cosas como son Aquí hay mucha cosa Pero lo que a mí me interesa jugar Está roto Porque me pongo como ejemplo Volvemos a Steam Tengo el juego este nuevo de hacer armamento Nos daría para un directo Tengo el juego este, es hiper frenético Hiper no sé qué Hiper no sé cuál Vale, o sea Espérate Te lo pongo Tengo este juego Este juego lo tengo yo Y aquí lo tengo otro Y aquí lo tengo que hacer Y aquí lo tengo O sea Tengo un trabajo Y aquí lo tengo Y aquí lo tengo Y aquí lo tengo Y aquí lo tengo Gracias. Sí, claro que lo da. Sí, la cosa es que lo da. Pero al mismo tiempo es como que, no sé, no me... Y mira que es un juego hecho especialmente para jugar con tecleo y el ratón. ¡Bieee! A lo mínimo que se desconecte una vez me va a cagar en su puta madre y voy a dejar de jugarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque siempre se desconecta. Y Golden, por cierto. 12 euritos. Yo que sé, ¿qué tengo más? Tengo el juego este del Bookwalker. Buena trama, buena historia. ¿Tienes que no me gustan los PCs? Es que el PC me da asco. Buenas, Rosa. Привет. Yo que sé, tengo el... El Warhammer 40.000, el Darktile. Buen juego. Optimizado como la mierda en PC. No sé, tío. ¿Qué pasó? Pues... Por lo de siempre. Que intento darle una oportunidad a este cacharro que la gente suele disfrutar, llamado Ordenador. Y lo único que llego yo es a que lo quiero tirar por la ventana. Porque no tengo ni una sola serie que disfruto desde que juego en Ordenador. Y entonces necesitaría comprarme un ordenador para poder seguir aquí. Tengo un portátil. Me compré el ordenador porque no estaba con el portátil. Antes hacía contenido en Play 4. Es que ahí ya está el tema. Este ordenador... Yo lo compré para hacer directo. No para jugar con él. Este ordenador era para hacer directo. ¿Por eso tenía una gráfica mala? Eso. Que este ordenador... Es un ordenador que yo pillé para hacer directo. No para jugar. Por eso antes tenía una gráfica mala. Porque para la capturadora que necesitaba para Play 4... Con esa otra gráfica... Daba. Cuando pensé en... En hacer el... El... Cambio a... A Play 5... Es cuando empecé a rolear... Y dije... Esto me da para ahorrar. Luego pasó toda la morralla de la comunidad de roleplay... Y entonces es cuando dije... Vale, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora estoy jodido. Porque ya no... Ya no Play 4... Ya no PC... Porque... Es que todo... Todo lo que se juega aquí está roto. Y a mí me gusta disfrutar lo que juego. Y si no puedo disfrutarlo... Pues me comen la polla a todo el mundo... Y todos los peceros de los cojones. Así te lo digo. A quien le guste estar agobiado por... Ay, es que tengo que hacer esto... Ay, que tengo que hacer lo otro... Ay, que no sé qué... Porque me comen los cojones, tío. O sea, si no sabe disfrutar... Es su puto problema. Si le gusta estar... Eh... Estar puto amargado... Con... Es que... En temas gráficos... No sé qué... No sé cuándo... Cómeme la polla. Y así disfrutas un poco. Gilipollas. Es que no sé, tío. Ahora, ahí está la cosa. Y este ordenador puede con todo. Ahora mismo con esto puedo jugar lo que yo quiera. ¿Por qué no lo hago? Porque está todo roto. ¿Y qué vas a hacer al final? Pues... Comerme los mocos. Porque son casi mil pavos... Lo que me tendría que gastar. En el mejor de los casos... Eh... 6.50 creo que era. Así que... O saco de los ahorros... Eh... Que tengo... O nada. Obviamente tengo ahorros, ¿sabes? Pero... Entonces... Porque yo tengo una regla. Yo tengo una regla. Lo que gasto para el streaming... Es porque lo he ganado... Con el streaming. Yo los ahorros que tengo... A mi caso que son de todo... Menos por el streaming. Gastable del dinero de streaming... Ahora mismo tengo un euro. Literalmente. De hecho te lo puedo decir... Porque tengo el Excel aquí a mano. Uno con trece. Uno con trece. Uno con trece. Sí, no, a ver. Claro. Eso es obvio. Eso es obvio. Pero es lo que digo. O sea... Lo que no voy a hacer es... Justamente romper la... La única norma de dinero que tengo yo... En... En esto. Esto por desgracia a día de hoy... No puede ser un trabajo para mí. Con lo cual para mí es un hobby. Un hobby que genera dinero. Con lo cual... Si gasto en el hobby... Va a ser con el... Va a ser el dinero... Que cane en el propio hobby. Eh... Hay cosas que van bien. Hay cosas que van mal. Por eso voy mirando... Todo el rato que... Que es un poquito más tendencia. Que es menos tendencia. Que funciona. Que no funciona. Y seguramente termine loco. Más de lo que ya estoy. Hablando claro. No, pero eso es como siempre. Siempre se sube. Siempre se baja. Por eso no quiero depender de Twitch. Por eso no quiero depender de Twitch. Por eso sí. Si puestos a depender... Quiero depender de YouTube. En este hobby. ¿Puestos a depender? Prefiero depender de algo que me deje libre. No quiero depender. Sinceramente. Twitch para mí es una cárcel, tío. Un streamer depende de donde esté. Yo no quiero ser streamer. Pero es lo que me toca. Porque yo no sé hacer vídeos. Yo no sé actuar. Yo sé hablar. Sé convencerte a ti si te estoy hablando a ti. Pero yo no sé convencer a una cámara. Lo he intentado. Yo lo he intentado. He intentado hacerme un guión. He intentado hacer vídeos. He intentado hacer de todo. Y no me sale. No me sale porque el actuar per se no se me da bien. Yo no puedo estar aquí hablando a la cámara. Y eso que ahora mismo lo estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo porque sé que detrás de esto hay alguien. No estoy hablando solo. No estoy en mi cuarto. Charlando en soledad. ¿Sabes a lo que me quiero referir? Eso es a lo que me refiero. Si por algún casual consiguiese la meta de ese choque mental de grabar. Yo perfectamente, ya te lo digo. Yo me quedaría haciendo vídeos. Porque es una cosa que disfruto bastante más. Y lo disfruto más que nada porque me puedo matar a hacer vídeos. Un día, dos, tres y decir. Voy a descansar un rato. Aquí no puedes descansar en ningún momento. De hecho, es una cosa que hasta cierto punto Amazon te penaliza incluso. Ahora no. Pero antes sí. En la época cuando cambiaron el tema de la monetización con las suscripciones. Si querías cobrar lo que cobrabas antes, tenías que hacer un mínimo de horas, tío. Y era como. Vas a hacer a la gente loca. Vas a poner a la gente loquísima. Que por cierto, muchas gracias por la raíz. Y es un descontrol muy chungo. Porque, ¿cuál es el límite? Hablando claro. ¿Cuál es el límite? Porque no lo hay. Hay gente que está mucho y más. Hay gente que se fija en todo. Desde quién le ve, cómo le ve, cuántos le ven, todo. ¿Por qué? Porque en Twitch, al menos, es lo único que te dice si llegas a fin de mes o no. Pues claro que se depende de ello. Pero al igual que se depende de ello en YouTube, se depende de ello en la televisión, se depende de ello en la radio, se depende de ello en todo. Porque en este mundillo, puede ser en redes sociales, puede ser en otros medios, depende totalmente de quién está detrás. Claro, ¿qué pasa? Yo pongo el ejemplo. Yo tengo por aquí... A ver si... O lo borré en una de estas mías de que me dé un chunguele y a tomar por culo. Tiene pinta. Yo tengo por aquí... ¿Estará en la papelera de reciclaje? Porque yo me escribí un guión para un vídeo que quería hacer sobre Rete Rehension 2. Es que tengo mucha mierda aquí, tío. Tengo aquí... ¿Dónde coño estás? Aquí... ¿O? No. Pues se ha eliminado. Vaya por Dios. Bueno... Tenía un guión. ¿Vale? Tenía un guión porque dije... Buah. Voy a probar a hacer un vídeo más... Más a mi estilo. Más de... Me paro aquí... Os hablo con lo que os tenga que hablar... Y punto. Y cuando lo tenía todo... Y cuando tenía todo el audio grabado... Me di cuenta de una cosa. Es que yo tengo muy poca imaginación. Muy poca... Para editar... Soy el peor. Me das para editar una imagen... Y te hago... Maravillas. Para algo... Estuve desde los... Dieciséis... Hasta... Hasta los veinte... Trabajando de fotógrafo. Incluso antes... Pero trabajando... Trabajando... Ganando dinero... Pues... Desde esa época. ¿Pero me pones con algo de vídeo? Y no sé, tío... Se... Eh... Se... Se me va toda la imaginación... Y a lo mejor estoy hablando... Sobre... ¿Sobre qué estaba hablando en ese vídeo? Estaba hablando sobre... Psicología... De... Supongo que de That's... Y del grupo en general... El cómo funcionan... Eh... Los mecanismos sociopolíticos... De toda esa banda... Porque me encantaba hablar de... A mí me encanta hablar de estos temas. Me encanta. Me flipa. ¿Pero qué pasa? Que me pongo así pensando y digo...